¡Silencio! ¡Ok! ¡Aquí voy! Muy bien, llegamos al azul. ¡Oye, eso es nuevo! Bien, ahora rojo. Oh, naranja. Amarillo. Verde. ¡Wow! ¡Miren! ¡Ahora está azul! Ya era azul antes. Parece que los colores cambian más rápido. ¿Por qué me toca a mí esto? ¡Háganlo ustedes! Porque algo diferente pasa con cada uno. Por ejemplo, Kinger brilla. Los cabellos de Ragata se paran.